Yo no voy a detenerme porque es muy simple, pero por otro lado es bastante curioso. Una de las cosas que tenemos que lograr cuando tenemos una obra, además, cuando vamos a lograr, ¿dónde está el norte geográfico? La primera historia es saber dónde está el norte geográfico. Si yo le hiciera una pregunta a ustedes, ¿cómo consiguen el norte geográfico? Seguramente me responderían cualquier verdura, o me decían, lleva una brújula, con lo cual van a tener el norte magnético y el norte geográfico, porque para eso tendrían que haber subido a un programita que es muy simple y saber cuál es la declinación magnética del lugar, que varía todos los años a todo esto, levemente, pero que les va a dar la variación entre lo que dice la brújula y el verdadero norte geográfico. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo del lugar y demás, si no hay cartas, pero como digo, varía levemente todos los años la declinación magnética, es decir, no da. Por otro lado, tampoco puede decir a una hora determinada, porque hay una cosa que se llama ecuación del tiempo, que les mostré, que puede modificar en más o menos 14 minutos y solo 2 o 3 días por año, está exactamente en la longitud que corresponde al lugar, es decir, entonces ahí a esta hora está el norte magnético. Después hay un jueguito que se hace con la aguja de reloj. Yo pongo la aguja, es decir, lo ven por internet, es decir, ¿cómo encuentro el norte? Con una aguja, con la grande, apuntando al sol, con la chica, no me acuerdo en qué dirección exactamente, en el medio tengo el norte, es decir, geográfico y demás. Lo que me interesa es saber dónde está el norte geográfico. Una vez que lo ubiqué, una vez que lo ubiqué, tengo, puedo trazar en mi casa y en el suelo hay una raya, ahí entra el norte geográfico. Pero me doy cuenta que al mediodía, a veces llega un poco antes, un poco después, exactamente, ¿cuál es? El mediodía solar es cuando el sol alcanza la mayor altura sobre el horizonte y es lo que nos permite saber cuánta irradiación, cuánta cosa llega de un lado, de otro, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Nos permitiría diseñar un parasol con un poco de rigor que también es exacerbado en mi caso. Bueno, lo que habíamos visto la otra vez fueron los recorridos del sol en distintos momentos, es decir, por qué teníamos esta situación que nace en el este, se pone por el oeste, a mediodía alcanza su mayor altura, es decir, cuando está en el corta, el meridiano local norte-sur-cenit, acá estaban marcadas las horas, las mismas horas en distintas fechas del año, esta es la latitud del lugar, esto era nada más que para recordarles. Entonces, después eso nos permitía, en algunos diagramas, en otros, establecer cuáles eran las proyecciones que me permitían ocultar parte del sol que incidía en su relación, y apareció esto, que era una de las proyecciones que les mostraba, no todas, yo les mostré un par de proyecciones, varias, pero fundamentalmente esta. Esta que tienen en sus manos es la proyección ortográfica y nomónica horizontal, perspectiva del cielo, desde este punto a una altura que está medido por este primer radio, es decir, la altura del punto está creo que a dos centímetros allí. Esto significa que si ustedes sacan una fotocopia de esto y la achican, va a mantener simple la misma relación angular, ¿estamos de acuerdo? Esto es interesante. En este caso era porque el original estaba así, esto es de una publicación que se hizo creo que en la Universidad de Mendoza, hace muchísimos años, y yo conservo uno de los originales. Entonces, bueno, a partir de ese tipo de cosas, esto creo que tiene dos centímetros, pero si no con solo medir esa distancia, ustedes tienen, ahí tienen los recorridos del sol, esto es por qué surge eso, desde un punto que en este caso está a dos centímetros, yo cada fecha y cada hora, esto se puede hacer analíticamente, hay unas ecuaciones, al que le interese, yo le puedo mandar un cuadernillo donde están las ecuaciones, que es trigonometría esférica, que es nada más que seno, coseno, 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 de la altura, el azimut del sol, el azimut del muro, etcétera, etcétera. O sea, a partir de esto surge este diagrama, ¿estamos de acuerdo? Puesto de ese modo, que es al revés de como lo tienen puesto ustedes, en general, patas para arriba, es, esto actúa como un elemento en donde, como en el caso anterior, yo tengo la intersección del sol, la traza que el sol hace en un plano desde el centro, desde este centro a dos centímetros de altura, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto significa que si yo mido esta distancia, mido esta distancia, y sé que hay dos centímetros de altura, midiendo esta distancia en centímetros, yo tengo los dos componentes, es decir, de la tangente del ángulo de altura que está involucrado ahí, ¿estamos de acuerdo? Tengo la altura del punto P, dividido la distancia, arco tangente, me da el ángulo de inclinación que lleva esto ahí. ¿Se entendió? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el azimut, que es el otro valor natural, se toma desde el sur, siguiendo sentido horario, hasta el sur nuevamente, son 360, generalmente se hace 180 positivo y 180 hacia atrás negativo. ¿Cuál era la situación? Esto me permitía esto, por ejemplo, saber que un plano, que mira al norte, tiene por delante, pasa por el centro de proyecciones, y me deja por delante todas estas horas y días. Esto que, obviamente, ¿por qué está tan cerca del punto? Porque está muy cerca del cenit. ¿Estamos de acuerdo? Estos recorridos del sol, que son el verano, ¿por qué están tan cerca del centro? Porque es cuando el sol está muy alto. Pero en esta latitud, que es de 35 grados, más allá de 23 grados, 27 minutos, el sol nunca pasa el cenit. Entonces, fíjense qué es lo que pasa en esta situación. Yo tengo que acá, estas horas, el sol está por encima de mi cabeza, está incidiendo sobre un plano que mira al norte. Al mediodía, todas estas horas, antes y después del mediodía, en el verano. Bien, ahora, ¿qué es la ventaja de esto? Supónganse ahora que yo miro un poco al noreste. Yo tengo que, al mirar al noreste, es decir, en el verano tengo casi todo el día, hasta dos horas después del mediodía solar, incidiéndome en esa fachada, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo inclino ese plano hacia atrás? Lo habíamos visto con otras gráficas, y entonces se iba a formar. Imagínense que inclinar significa, si esto tiene dos centímetros, esto tiene dos centímetros, significa que el plano está recidido a 45 grados. Significa que este plano que alegremente miraba al noreste y que tenía esta irradiación o tenía esta incidencia solar, ahora gana toda esta, todo este trozo, con lo cual se pone en peores condiciones cuando yo tengo un plano al norte que lo pongo inclinado hacia el norte. ¿Estamos de acuerdo? Así como puedo ponerlo hacia adelante, puedo generar un plano virtual entre un alero, la base de una superficie que quiero cubrir, se me produce un plano hacia adelante, que con la misma relación de la altura del punto P, es decir, o el ángulo, con la tangente del ángulo de inclinación hacia adelante, yo tendría esto. Esto es el efecto de una cortina barrio, una cortina uno a uno, 45 grados. ¿Se entiende? Entonces, yo con simplemente un alero o una cortina tipo barrio, que al volcarla tiene una relación uno a uno, yo tengo cubierta de toda posibilidad de incidencia solar directa esta superficie durante todo el verano y solo ingresa, por ejemplo, todo el sol del invierno. Esa es la lógica de todo este tipo de aparatos. Y que ahora lo van a poder resolver ustedes, recuérdense cómo mirar el diagrama. Esto es un elemento que mira al sur. Si el elemento mira al sur con un alero, sería un absurdo, porque ocuparía prácticamente para cubrir este poco sol que lo recibe el plano sur a las primeras horas de la tarde, a las últimas horas de la tarde, cuando no tengo grandes obstáculos en el horizonte, para hacer eso necesitaría un alero de dos veces y media la altura. Es un absurdo. ¿Sí? Pero si yo pusiera unas aletas perpendiculares con una buena separación, me produce en este ángulo de apantallamiento perpendicular a la fachada y tengo obstaculizado el sol de las primeras y últimas horas de la tarde en verano y no lo tengo nunca en invierno. Ese es un problema de la orientación sur. Si lo hago para el norte, no me beneficia tanto, porque vean ustedes que me corta algunas horas de estos días, pero me deja las horas centrales del mediodía incidiendo, porque no es la mejor solución las aletas verticales. Pero si yo hago una combinada de aletas y parasoles, que estoy dando proporciones de altura y de relaciones. Estos pueden ser aletas muy juntas, muy finitas, o aleros del tamaño, mientras yo mantenga la relación de ancho y separación. ¿Se entiende? O sea que el diseño es de muchas posibilidades. Y ahora hago lo mismo, pero en este caso ya las aletas no son perpendiculares, sino que son inclinadas buscando más el norte. Pero bueno, eso les permite a ustedes que esto era la gracia por la cual el objeto de esto, no es para que se pongan a estudiar geometría solar, en todo caso que sea un recuerdo para ustedes, no tanto mío como lo que mostré la otra vez, sino de alguien y de gente que estudiaba mucho seriamente este tipo de cosas, como las obras de Vladimiro Acosta, como la obra de Amancio Williams y demás que son siempre referentes de la arquitectura por cuanto se ocupaban de todo este tipo de cosas. Si yo lo doy vuelta y pongo un elemento vertical claveadito en el centro, la misma altura del punto P y oriento el norte, que ahora me queda invertido, oriento el norte con el norte geográfico que tengo sobre una superficie plana, cualquier maqueta de lo que sea, grande, chica, con intersticios, con lugares, con espacios, con ventanas y demás, que yo ponga que coincida en la orientación norte con esa orientación norte, me va a permitir leer en las fechas y horas, es decir, que actúa esto como un reloj solar, cuál sería la verdadera, verdadera penetración solar que tendría en ese elemento. Esto funciona así. ¿Estamos de acuerdo? Lo que les estoy regalando es un bonito reloj solar que les permitiría reemplazar, Dios no permita, al heliodón con toda su parrafernalia electrotécnica, con una hojita de papel. Yo esto era la apuesta que había hecho. Con una hoja de papel reemplazo los heliodones que se están vendiendo en el mercado. ¿Sí? Esa es un poco la cosa. ¿De acuerdo? Bien. En la irradiación solar, parte reflejada, parte absorbida y parte difundida. Esta es la extra atmosférica en la que llega a la atmósfera, a la superficie de la Tierra y este es el espectro visible. Esto lo hemos visto algunas veces, es decir, un vidrio, parte, un vidrio común, fíjense, este es un vidrio doble y un vidrio simple. Un vidrio simple deja pasar prácticamente el 85% de la irradiación, parte de esto un vidrio común es absorbido, transformado en calor y reflejado o re-irradiado hacia adentro un poquito y hacia afuera bastante. Un vidrio doble pierde transparencia, transmitancia, porque son 80 del 80, supongamos, ¿no? Pero tiene la ventaja de que, es decir, fíjense que las transmitancias son menores, totales, o sea, el factor de sombra es mayor. Acá lo que cambia nada más es no la cantidad sino el modo que se difunde. No pasa en forma especular sino que se difunde, es decir, cuando tengo un vidrio, es decir, ¿cómo? Translúcido y no transparente. Es nada más que un... Bueno, acá los efectos de lo que pasa aparte se absorbe y se transforma el porcentaje que se refleja que tiene que ver con el ángulo de incidencia, este tipo de cosas. Esta es una superficie opaca, esto es a través de un cristal que aparece en todos los colores, la dispersión de la luz. Lo tienen ahí en el cuadernillo, por eso no... Es un... La reflexión en superficie opaca que es de acuerdo a la ley de Snell o de acuerdo a la discusión ideal. Esto es interesante porque es lo que pasa el efecto invernadero, lo que pasa en un colector solar plano. Es decir, la radiación solar pasa fácilmente a través de un vidrio en un 85%, pero ¿qué es lo que pasa? Al llegar a esta superficie oscura se absorbe, esto aumenta la temperatura. Esto al aumentar la temperatura de esta superficie irradia, infrarrojo lejano, porque, es decir, irradia en otra longitud de onda. Recibió irradiación de un cuerpo que está del Sol a 5.700 Kelvin y está calentándose a 300, 400, 500 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, la radiación que emite de acá es de longitud de onda mucho más larga y el vidrio es opaco. Ese es el efecto invernadero de nuestros autos cuando lo dejamos al Sol. Esta es la única cosa que sirve en esto, es que a medida yo puedo poner colectores solares en serie o en paralelo. Si los coloco en serie, la salida de uno entra a otro, con lo cual la temperatura que logro final es más alta, pero la pérdida de rendimiento es muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que está mostrando esta curva nada más, la quise dejar. Esto es como históricamente, esto es una antigüedad, pero históricamente como se aprovechaba la energía solar en las construcciones en forma pasiva, es decir, a través de los, ¿cómo es que se llama?, de los invernaderos, es decir, se acumulaba algo de calor en la masa, en algunos casos era agua, fíjense lo que significan las ganancias directas, las pérdidas y las ganancias, como se, este era un caso típico de unas casas que se hicieron en Los Álamos en Estados Unidos, un profesor Douglas Balcon que estuvo acá de visita mucho tiempo en Mendoza, acá había un invernadero, pero estaba aislado del resto, cuando la temperatura del invernadero era muy alta, acá producía un sensor y la mandaba debajo de un lecho de piedras que tenía, entonces a la noche clima de desierto es muy variable, es decir, esto calentaba el interior, ¿estamos de acuerdo? Bueno, distintas situaciones de ese tipo, cómo se usan las acumulaciones, el agua al tener un calor específico cuatro veces mayor que el de cualquier material, es decir, de construcción, cuatro veces mayor, acumula cuatro veces más energía, pero el problema del agua es la termoconvección, que la, digamos, la entrega rápidamente, ¿estamos de acuerdo? Fíjense qué cosa curiosa, esto, a ver si el tiempo me lo da, sí, pocos minutos, una cosa que es sumamente interesante, es una cosa que hicieron en Salta, tenían sal, tenían un producto que producía fosfato, alguna cosa que no recuerdo que era muy particular, es decir, como unos nódulos que no sé qué, eran de un mineral, y que a poca, a temperatura mucho mayor que el ambiente, pero a poca temperatura, lograban cambiar de ese estado, lograr ese material, no recuerdo con exactitud, pero ellos utilizaron un criterio que viene de, viene de la zona de Palestina, de Israel, y tiene que ver con el mar muerto, con el efecto del mar muerto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos compensan, ¿qué hacen? Hacen grandes pozos, pozas solares se llaman, grandes pozos, más grandes que canchas de fútbol, hacen grandes agujeros con una topadora, ponen algunas piedras abajo para que acumule calor, no sé si ahí dejan cañerías de algo, supongo que sí, no estoy muy seguro, ponen estas piedras que es fácil encontrar, estamos hablando de salta, ¿sí? Y tienen salinas, entonces, después, empiezan a descargar agua allí, pero, ¿qué es lo que van haciendo? Cada 10 centímetros, supongamos, de agua que agregan, la primera capa es saturada de sal, y después van poniendo un gradiente salino cada vez menor hasta terminar con agua común, ¿se entendió lo que dice? El agua salina, como lo habrán notado si han tirado alguna vez a nadar en alguna laguna, alguna cosa así, que hay zonas que son frías, calientes, y demás, tiene una gran tendencia a la estratificación, lo que estoy haciendo al agregarle sal es cambiando la densidad del agua, ¿qué es lo que pasa? Abajo puse un plástico negro, el sol llega, calienta las piedras y calienta la capa de agua que está abajo, que se expande, con lo cual tendería a ascender, pero como es más densa que la que está arriba, no sube, la deja ahí, la estratifica, no es una maravilla, eso se llama posas solares, a todo aquello que le interese estas cosas, googleenlo que está la vida, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, de ese modo en la Universidad de Salta se hacen una serie de una minería a partir del agua, o si no se le agrega al agua agua bentonítica, que es una arcilla, que hace que tienda a evitar la termocirculación, entonces es un buen acumulador, o se hacen paredes con tanquecitos tubitos como latas de agua para evitar que circule, ¿está? Si no, a través de las piedras, como ven acá, este tipo de cosas, las distintas maneras de acumular en concreto, en hormigón, las formas de ingresar, la ganancia directa, la acumulación en paredes, un invernadero adosado, las sutilezas de cambiar el antepecho para mayor penetrabilidad, todo esto se usaba en la arquitectura bioclimática y no hay nada que impida que se pueda utilizar. ¿Cómo funciona un muro tron o un muro de acumulación? Es decir, que generalmente tiene un vidrio, si tiene troneras, es un muro tron, durante el día se puede mantener una cierta calefacción de este modo, hay una tendencia en el verano digamos en las noches a producir un circuito invertido con lo cual ingresa frío, por lo cual se le ponen unas tapitas que son fantásticas porque las tapitas son como una leve cosa aletita de plástico que cuando se invierte el flujo no corren, pero bueno, es una tontería, una cortinita y demás. Esto es una cosa interesante, acá hubo hace poco un agente del Balseiro haciendo unas pruebas nuevamente sobre una vieja cosa que eran piletones de agua en los techos que se cubrían con aislantes térmicos en algunas horas y permitían acumular energía durante el día y entregarla durante la noche. Esto era simplemente un levísimo pantallazo sobre esto. Para cerrar esto les quería mostrar este proyecto que ustedes vieron porque es un hecho concreto de una obra pública involucrada con esto. El trabajo no me pertenece, el trabajo lo hizo la Universidad de La Plata con un conjunto de personas. Acá muestran prácticamente lo que yo les comentaba de cómo estudian las condiciones bioclimáticas analizando la región, el lugar, la estacionalidad, el diseño y la tecnología. Muchos usamos estos diagramas para hacer los bioclimogramas que nos indican qué acciones de diseño conviene seguir en cada lugar. Esto son la gestión como instrumento de desarrollo. Aquellos que han trabajado en obra pública o en organismos políticos y demás saben lo que eso significa. Todos los actores que tuvieron que intervenir, el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Tapalqué que se avino a que se hicieran estas pruebas, es decir, el INTI brindando calificación de proyectos, certificación, IPAC que es el laboratorio de la FAO o NLP, la Universidad de Salta que brinda apoyo y es una de las más desarrolladas en el INENCO en sistemas de simulación energética, hasta nosotros participamos en esto, bueno, y una cantidad de cosas que me parece importante que supieran todas las cuestiones. Ahí está Tapalqué, la provincia de Buenos Aires, zona fresca, fresca, bastante fresca, y ahí estamos, este es Tapalqué vista en un Google Earth, ahí hay un lugar de una vivienda, esta es más o menos la región típica de la Pampa sureña, el lugar de las casas austeras de Tapalqué, tres viviendas se pensaban hacer acá, una vivienda acá, esto lo voy a pasar muy rápido, fueron estudios de la implantación, tengan en cuenta una cosa, siempre cuando se le criticó mucho a la arquitectura cerraria en algún momento que parecía que todas las viviendas tenían que estar ubicadas todas mirando al norte para ser eficientes, y yo conté eso cuando comenzamos porque yo no elegí el norte, privilegié otras cosas, pero en este caso lo que se trataba era de optimizar la vivienda y tenía el espacio y la posibilidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces público y privado, fíjense, este es un manzanero común, y cómo ellos recuperan el concepto de manzana, es decir, de distintos modos, es decir, aquí tengo esta historia, deciden rotar la casa, los vientos dominantes, es decir, y empiezan a armar, digamos, como la cuadrícula o los límites a través de otros elementos, y empiezan a jugar con esas historias, esto es tentativo, y ahí viene el proyecto de la casa, sumamente interesante, es decir, con esta búsqueda, digamos, de la cuadrícula, pero sin perder de vista que eran lotes lo suficientemente amplios como para volcar prácticamente todos los locales principales al norte, entonces empezó a aparecer este tipo de imagen y situación, es decir, y bueno, aquí ustedes ven, las cosas que se tuvieron en cuenta, aislación de la envolvente, muros, pisos y techos, primero la aislación, como les dije antes, no es una cosa gratuita, esto es un grupo de investigación, no es un grupo comercial, ganancia directa del sol por ventanas, iluminación natural, calefacción por muro MAC, muro acumuladores, eso, hormigón y hormigón, y hormigón más agua, hacer una prueba, invernadero y secador de ropa, esto es muy fácil de hacer, uno puede hacer en cualquier lugar un invernadero con un colectorcito elemental de aire, elemental de aire, si tiene su propio secadero de ropa solar que es una pavada y es muy fácil de hacer, control de radiación solar, ventilación cruzada, sistema alternativo, colector solar para calentamiento de agua, en la página del IMAP hay recursos para hacer colectores solares muy económicos, la gente los hace ellos mismos, sistema fotovoytalco para iluminación eléctrica, arbolado de terreno, espacio para producción, huerta orgánica y gestión de residuos domiciliarios. Acá están algunas de las cosas, pautas bioclimáticas en esquemas, la aislación de la envolvente, la ganancia solar, la ventilación cruzada, fíjense, de abajo, de las zonas, digamos, sur con salida, es decir, de esto se necesitan pequeñas troneras, generalmente son áreas sombreadas, es decir, sombreo, es decir, los parasoles y demás, pérgolas y aprovechar la naturaleza, el elemento invernadero, el elemento invernadero con ventanas de ventilación y demás, el muro MAC, es decir, que acumula y que también puede ser sombreado. Esta es la imagen de la casa, aquí tienen el muro acumulador y la ganancia directa. Acá hay ganancia directa, muro acumulador y el invernadero, ¿sí? Esto es interesante, bueno, esto ya se los he vendido, si no lo han comprado ya no sé más qué hacer. Ellos deciden aislar externamente, es decir, con el sistema de Aves, los acumuladores, muro MAC, ganancia directa e invernadero, ¿sí? Esa proporción de muro aquí, a ver, ¿puede reemplazar un calefactor? Sí, seguramente, seguramente. Para ese local. Sí, están hechos todos los cálculos térmicos y los tengo acá y en la publicación están, las variaciones, temperatura, día, noche, lo que pasa que era absolutamente, fíjense que ya estoy tomándoles tiempo de una cosa que es mucho más genérica como conceptos, estoy tratando de generar en ustedes al que le interesa una inquietud de búsqueda de cosas, la temática es de una vastedad. Total, pero no, no, quería saber la eficiencia de... Ellos tienen mucha información. En la revista o hablar con Gustavo San Juan o con cualquiera del equipo, son gente muy accesible además, ¿eh? Y deben tener... Y esto está publicado además en Asades y demás. ¿Puede haber información? Sí, absolutamente. Bueno, acá están probando los muros y distintas cosas de los muros. Hay cálculos, pero yo eliminé todas las historias porque era una locura, ¿no? Acá están, ahí ya hay ensayos, mediciones, es decir, y pruebas. el ingeniero discoli, están montando termocuple, ascensores y demás, esos son los... es un muro que tiene ingreso y egreso, bueno, circulación y demás. Ahí están armando, ahí están colocándolos en obra. ¿Está? Para que vean la proporción de lo que queda transparente, de lo que queda opaco en cada habitación. Ganancia directa que podés controlar, el muro allí. Bueno, mi agradecimiento al doctor Gustavo San Juan que ellos son los autores de todo esto. Esto era algo que habíamos visto en su momento los recursos tecnológicos para el control solar porque esto me impactó mucho esto que dije la otra vez. Es decir, nosotros estamos... Hay lugares en donde el problema es la refrigeración y la refrigeración exclusivamente, no en el invierno. Y básicamente la refrigeración tiene mucho que ver con el factor solar y con el ingreso de sol a través de las ventanas. Nosotros estamos un poco locos en un país que la zona central donde está el 90% de la población está tendiendo a una tropicalización. No es menor que cada vez llueve más, cada vez hace más calor. No sé si ustedes se dan cuenta que esto está ocurriendo de verdad como dice el holandese. Esta es una cosa así. Bueno, esto ya lo mostré en su momento, mostré algunos ejemplos, no están todos, salteé algunas cosas que me parecían significativas, de por qué hay que pensar en una nueva expresión que tenga en cuenta este tipo de cosas. Esto me gusta por su sencillez, por su forma de trabajar y demás. A ver, nada, los valores expresivos de estas cosas son interesantes. Esto se había mostrado cómo funcionan las dobles paredes. El valor estético de este tipo de cosas si uno quiere jugar con los valores expresivos. Bueno, esto que es interesante porque permite a su vez que puedan moverse y aprovechar la energía solar en forma eléctrica y además. La expresión formal, esto es un doble muro, corting wall de alguna manera doble muro pero opaco y algunas cuestiones interesantes desde el punto de vista expresivo. Esto es un cuadriculado, un casetonadito que produce un lindo efecto interior de cribado. Esto lo saqué ayer. Yo estoy un poco salpado con mi vida. ayer a la mañana no, a la tarde, a la tarde, además yo me tenía que venir para acá a un reloco y lo sacara a atardecer porque esto da al oeste. Esto lo he visto en varios lugares, varias obras públicas han vuelto a la cosa de las protecciones solares, ese tipo de cosas. Yo había mostrado otra vez la obra del Ministerio de Justicia en Santiago del Estero. Esto es en Rosario, son unos tribunales penales, una obra que aquí estaba un hospital y bueno, me llamó mucho la atención que se ocuparan de esto. bueno, esta es la magnitud de la obra vista esta sería la cara sur lo que vimos del otro lado de la cara oeste por eso esperé a la tarde para sacarla. Esta es la cara oeste más tomada y acá hay una cosa que me llamó mucho la atención este cruce de planos este está cribado lo cual le deja le deja toda una variedad de percepciones y de imágenes y demás y esto está volcado obviamente sobre el oeste y demás una cosa rara. Bueno, y esto era lo que habíamos mostrado los otros días más terminado que era lo de Santiago donde utilizan vidrios absorbentes que son vidrios que puestos solos en una vidriera en una ventana tienen el problema de que se calienta mucho y transmiten radiación son producen radiación térmica elevada es decir es como los vidrios les ha pasado si tienen oscurecedores de vidrios en sus autos es decir el vidrio se calienta digamos yo tengo hace poco puse en mi auto y lo hice más por una cuestión de seguridad que otra cosa porque realmente resiste bastante los impactos de un palo de una piedra una cosa así aunque sea menor no va a resistir una bala pero bueno y de todas maneras y además una cosa que me pareció me molesta porque no veo bien de noche atrás no se ve tan bien pero tiene una cosa interesante si hay luz no ven tanto lo que hay adentro y a uno esa es la sensación de mínima de seguridad que esa cosa tiene es terrible pero es el lugar donde vivimos bueno esto se usa estos vidrios son interesantes porque se ventilan se enfrían y demás usarlos como parasoles porque si filtran este es el efecto interior de eso bien por último señores en tiempo más o menos adecuado esta historia de que la arquitectura y el diseño urbano así había empezado requieren hoy de nuevos paradigmas que expresen estos condicionantes cada día más acuciantes del agotamiento de los recursos y la degradación del ambiente manifestándose en una planificación urbana que los contemple y un diseño cuyos proyectos lo evidencien dando lugar a un nuevo canon arquitectónico los urbanistas y los arquitectos no pensamos demasiado en estas cosas pero realmente creo que es significativo creo que es importante que pensemos un poco más en esto de los en más de 30 locales en los ríos, para dar más espacio para el agua. Por deslizamiento de diques inland, el flujo de flujo de flujo de flujo se vuelve más grande. El flujo de flujo de flujo de flujo de flujo de flujo de flujo también puede ser excavado, permitiendo el flujo de flujo de flujo más ríos de flujo de flujo de flujo. El flujo de flujo de flujo de flujo de flujo de flujo de flujo El agua es obstrucida por las groñas. Por bajar las groñas, el agua puede fluir más rápido. El agua es un área de dique que se desplazes de un río para permitir una parte de la agua a fluir por un río. Si los problemas de la aromía son desplazas de un río durante el río de aire descarga, a temporary water storage area es una medida de uso. Todos estos medidas son los prédireos que compramos el Ruim for the River project. Puedes necesaria para la hidratación y beneficiaria a la calidad de los río de su espacio de la tierra. Con el río de la río de la río, también es también río para innovación. En el Cerro Depepowder, el Dwellín Mound, o Terp, regresa. Durante un río de aire, el río va a fluir en el polder y el elevado posicionamiento de los alrededores asegurándose protección. Un island es añadido a Nijmegen. Por añadir un canal extra a la Valle River, un nuevo área de agua, alrededor de agua, es creado. En el Honsbroekseplej, un nuevo construcción de agua construcción permitirá igual distribución entre el Rhine y el Isil. Estos proyectos son parte de una serie de medidas que garantizan la seguridad nacional de seguridad. Cuatro y intensa colaboración entre nacional y regional gobiernos, negocios y ciudadanos es de gran importancia. Es todo esto que hace ROOM FOR THE RIVER un focus de interés y atención internacional. ROOM FOR THE RIVER es un ejemplo de superior calidad y innovador de agua. Es un área donde siempre hemos excelido. Y eso nos da confianza en un futuro esperado. Señores, por lo menos esta etapa termina acá. Les agradezco enormemente la gentileza de haber compartido todo este tiempo con nosotros. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.